Hola, estimados suscriptores. Gracias a sus comentarios sobre el Rafale en el video Eurificter Tifón, les presento el video del Das Ault Rafale. Es un caza polivalente de cuarta a quinta generación, bimotor, con una configuración en ala delta y canards, diseñado y construido en Francia por la compañía Avions Marcel Das Ault Breguet Aviation, actualmente denominada Das Ault Aviation. El Rafale es el caza más moderno fabricado en Francia, avión principal durante el primer tercio del siglo XXI. En 1988 Francia abandonó el proyecto del avión Eurificter, para crear su propio caza de combate, el Rafale. Diseñado con ala delta y alerones delanteros canard, en una combinación de diseño delta canard de tipo cuarta generación de cazas de reacción, comparable a un caza de generación 4 más más y hasta de quinta generación, de diseño multipropósito, puede atacar y defender en todo tipo de clima, vuelo nocturno, ataque a tierra y ataque naval, en la misma plataforma, con una moderna tecnología de vuelo digital por cables, FL-BY-WIDE, cabina de mando con casco de información al piloto, pantallas planas y, comandos de voz. Características generales, es un moderno caza polivalente, bimotor de peso medio, que incorpora un avanzado equipo electrónico y una nueva generación de armamento, con un buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, con una mayor ventaja para misiones de ataque a tierra y ataque naval, y puede ser embarcado en portaaviones, en su variante Rafale M. El sistema electrónico de guerra del Rafale es el Spectra, de Thompson TSF, este incorpora transmisores de estado sólido, radar y alerta de láser, alerta de misiles, sistemas de detección e interferencia. El nuevo sistema electrónico es el OV de búsqueda infrarroja y un sistema de seguimiento instalado en la nariz del aparato, y el receptor de alerta láser de calito. Este sistema electrónico lleva a cabo las tareas de búsqueda, identificación de blancos, telemetría, imágenes de televisión e infrarrojas, discriminación automática de blancos y seguimiento. El Rafale M de producción en serie, está equipado con el nuevo radar Thompson TSF de Texas V2, que tiene un alcance de 100 kilómetros, por lo que el caza Rafale en la función de avión de supremacía aérea, puede ir equipado con misiles de largo alcance, del tipo dispara y olvida, además, el radar tiene capacidad mira abajo barra dispara abajo. En el modo de detección aérea, puede percibir y rastrear 10 blancos enemigos y establecer contacto con 8 de ellos, en el modo de detección terrestre, puede dibujar en la cabina del piloto un pequeño mapa del terreno. El nuevo avión de Dassault posee el primer interrogador Transponderiv que utiliza tecnología de escaneo electrónico, un radar antimonio 25 de Thompson, el sistema de control de vuelo digital por cables Fly-By-Wire estabiliza al caza Rafale en los tres ejes, ya que su diseño aerodinámico es deliberadamente inestable, porque los alerones Canard generan una turbulencia de aire sobre las alas principales, para poder tener alta maniobrabilidad. Este sistema permite un pilotaje cómodo y natural en todas las situaciones de vuelo, ataque, despegue y aterrizaje, incluso en portaaviones, ya que incorpora un sistema de control de vuelo a muy bajo nivel acoplado al sistema de disparo, que funciona en paralelo mediante tres canales digitales con un canal de respaldo analógico. Está construido con nuevos materiales compuestos, para bajar su peso, que representan un 24% de la nave, casi un cuarto de la masa de la célula, y 70% del resto, como en el fuselaje trasero, paneles de las alas, timón vertical de cola, deriva, y alerones de elevación. Esto permite transportar más cantidad de armas y combustible, tener mayor alcance en combate. Puede recibir reabastecimiento aéreo de combustible, con una sonda fija en el costado derecho de la cabina, del tipo canasta y manguera flexible. Características generales Tripulación Un piloto, versión STM, o 2, versión B, 45,7 metros cuadrados peso vacío, 9.500 kilogramos peso cargado, 14.016 kilogramos peso máximo al despegue, 24.500 kilogramos planta motriz, 2 turbofanes NECMA M88-2, velocidad máxima operativa, 2.390 kilómetros por hora o Mach 2 en altura a baja altitud, 1.390 kilómetros por hora alcance, 3.700 kilómetros radio de acción, 1.852 kilómetros en misión de penetración techo de vuelo, 16.800 metros régimen de ascenso, 305 metros por segundo cargada, armamento, cañones, 1 Giat 3070 y una Vos 9B de calibre 30 milímetros, con 125 proyectiles, puntos de anclaje, 14 en total, 13 en la versión M, con una capacidad de 9.500 kilogramos, para cargar una combinación de, bombas, bombas guiadas, armamento guiado de precisión de distintos pesos y con varios sistemas de guiado según una versión, M-12 Paveway-2, bomba guiada por láser de 500 libras, misiles aire-aire, M-DAM y Kair-Bara-EM, de corto a medio alcance, guiado por infrarrojos, IR, o radar activo, M-MAGIC-2, de corto alcance, guiado por infrarrojos, el futuro M-DAM Meteor misiles aire-superficie, M-DAM Apache, misil de crucero antipistas Kalped, misil de crucero AM-39 Exocet, misil antibuque, misil nuclear AM-PA otros, pod de designación de objetivos, tales Damocles, pod de reconocimiento RECO-NG hasta 5 tanques de combustible externos, pod de reabastecimiento, aviónica, radar PESA, pasivo de barrido electrónico, tales V-2, sistema de guerra electrónica, tales Spectra, sistema infrarrojo de búsqueda y seguimiento, IRST, tales barras a GEMOF, OCTRONIKE SECTEUR FRONTAL. Gustafilz 1 opina que es mejor que el Eurofighter. Gracias por ver el video.